Tiene tanta fuerza ya en estos momentos Bildu. Bildu, por cierto, que hay que recordar para la gente que no lo sepa que ellos lo oficializaron. Nosotros en Oquey Diario lo dimos como noticia, como exclusiva. Posteriormente se fraugó y se confirmó. Bildu opera con un acuerdo estable en el Congreso de los Diputados con Esquerra. Es decir, ustedes pueden pensar que son dos formaciones distintas, efectivamente están inscritas en el registro de partidos, cada una con una forma distinta y con un nombre distinto. Pero los dos tienen un acuerdo de comportamiento, de actuación de estrategia conjunta en el Congreso de los Diputados. Es decir, tienen muchas cosas en común. Bildu y Esquerra. Bueno, pues Bildu ha decidido que quiere acabar con el pasado vivo del Partido Socialista. ¿Quién se le ha sumado en eso también? Podemos, por supuesto. Podemos también quiere acabar con la figura de Felipe González. ¿Quién se les ha sumado? Esquerra, por supuesto. ¿Cómo no se les iba a sumar? Y por cierto, en el Parlamento Europeo, y ahora se lo vamos a explicar, también se les ha sumado otro grupo, el de Puigdemont. De hecho, con la firma de Carles Puigdemont. Y han pedido que se denigre la figura de Felipe González. Que se le retire todo trato, como es presidente, que se haga un acto público por parte del Partido Socialista para acabar con este hombre. Bueno, para acabar desde el punto de vista político, para acabar con su influencia. Bueno, el origen de esto, según dicen, mi tesis es que no, que esto estaba decidido hace ya mucho antes, viene de unas declaraciones que hizo Felipe González. Vamos a escucharlas. Compara lo que está ocurriendo en el gobierno, esto es de ahora, de la gestión del coronavirus, de hecho. Y compara lo que está ocurriendo en el gobierno con el camarote de los hermanos Marx. Atención. Vivo algunas veces la tensión entre uno y otro. A veces sufro esta dinámica en la que entramos, que se parece mucho al camarote de los hermanos Marx, que cuando uno propone algo y dice, y yo dos huevos duros más, o yo quería más, pero no tenemos más remedio que aceptar. Eso no me gusta. Bueno, esto es lo que decía. Decía que había sobrado soberbia, decía que había faltado humildad y profesionalidad para haber visto las alertas y haber protegido a los españoles, cosas, por cierto, totalmente normales. Bueno, decía esto. Justo en medio aparecen, repescados, porque ya salieron en el pasado, unos informes desclasificados por la CIA. ¿Qué decían los informes desclasificados de la CIA? Aludían a Felipe González y a los Gal. ¿Y qué decían? Que Felipe González estuvo de acuerdo. En la creación de una banda mencionaba de mercenarios para acabar con ETA. Eso es lo que decía. La frase previa, no dejen que les diga nada lo que decían y que les den más supuestos detalles, porque yo he visto esos documentos y la frase previa está tapada. La CIA cuando es desclasifica, no desclasifica, puede hacerlo, si quiere desclasifica por completo, pero muchos de los documentos los desclasifica por partes, por párrafos o por frases. La frase inmediatamente anterior a lo que les acabo de decir viene tachada, con lo cual, ¿qué podría haber dicho o haber pensado estuvo implicado en la creación? Pues yo no lo sé, porque en el documento desclasificado no viene. ¿Qué pudo haber dicho lo contrario? Tampoco lo sé, porque en el documento no viene. Por cierto, lo que sé es que esto tampoco es ninguna novedad, pero casualmente aparece ahora, o qué casualidad, cuando Felipe González hace críticas a este gobierno por la gestión del coronavirus y, o qué casualidad, el grupo de socios de Pedro Sánchez, toma ya con la lealtad, salta al cuello y le exige que lo mate públicamente desde el punto de vista de prestigio, de relevancia política, de influencia, que acabe con toda la relevancia de Felipe González. ¿Quién llevaba la voz cantante en esta petición? Eh, H. Bildu. ¡Qué raro! Atención. Los documentos desclasificados de la CIA señalen a Felipe González, presidente del Gobierno español, entre 1982 y 1996 como uno de los responsables del terrorismo de Estado y que confirmen su implicación directa en la creación del GAL. Desde el Grupo Euskal Herria Bildu hemos registrado ya una solicitud de comparecencia de Felipe González para que el expresidente del Gobierno español de explicaciones en la Comisión de Interior del Congreso. Creo que nadie entendería que hechos tan graves durante la guerra sucia queden impunes y nadie entiende también este silencio que por otra parte puede ser tan elocuente, ¿no? Solo por completar la información, E. H. Bildu es una submarca de Sortu, que es la primera, la que fue legalizada en aquella ocasión por el Tribunal Constitucional pisoteando al Tribunal Supremo. Esa marca se constituyó con 22 personas que habían formado parte, de una manera u otra, de la banda terrorista ETA. O sea que como nos pongamos a preguntar, a lo mejor sí, efectivamente hay gente que puede dar muchos datos de terrorismo, y de matanzas y de asesinatos, mucha. Porque como decía antes Daniel Portero, hay en estos momentos 307 asesinatos de ETA sin esclarecer.